Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de América en España, producido por la Dirección de Centros Territoriales de Televisión Española. En este monográfico vamos a recorrer la vida de varios hispanoamericanos que se han integrado e incluso han triunfado en la sociedad española. A continuación entramos en el universo personal y plástico de dos famosos pintores chilenos, Dolores Walker y Carlos Vázquez. Tras el golpe de Pinochet, el matrimonio se exilió en España y viven en el municipio madrileño del Escorial. Los derechos humanos y la política están muy presentes tanto en su extensa trayectoria artística como vital. Carlos Vázquez, de origen español, además padeció de niño otro exilio, el de su familia a Chile, pero antes había sufrido el drama de la guerra civil y de un campo de concentración francés. Yo creo que a los artistas en general les gusta trabajar solos, en soledad y escuchando sus músicas preferidas. A mí me gusta de repente la música sacra, los tangos también me motivan mucho, sobre todo porque me hacen remontar la energía, porque a veces una jornada larga es cansadora. Hoy se dirigen a su galería de siempre para montar la próxima exposición, aunque de las paredes cuelgan ya cuadros suyos. Ha sido una relación de 30 años. Estamos encantados de tener a Dolores Walker y a Carlos Vázquez. han hecho una labor francamente buena. La clientela los ha acogido con un gran cariño y una gran admiración y los dos tienen unos estilos muy peculiares. Dolores con una elegancia y una forma de enfocar los temas increíbles. Y Carlos con unos mensajes y unas texturas fantásticas. Bueno, y respecto a la pintura, ¿cuánto le debes a tú, cuánto a pintores como Bacon, Picasso, Magritte, en tu boca? Yo creo, no tanto por la formalidad, sino por la intencionalidad creativa, es a Bacon. O sea, no me quedo en la representación puramente formal. Hay un deseo incluso inconsciente de transmitir algo más en la obra. No me quedo en la formalidad pura. Y ese es el pintor que más me ajusta. Después, dentro de los realistas ingleses, es Lucian Freud. Lucian Freud también es un artista bastante bueno, muy afín. Me gusta mucho. En cuanto al pop, ocupé algunos signos pop. Estoy un poquito desilusionado de esa tendencia que tanto nos apasionó en un momento. Tú vas ahora al Guggenheim de Bilbao y Linsen Time, una historieta aumentada, el huevo frito de Oldenburg. A mí ya personalmente no me dicen mucho. Eso sí, cuidado, haciendo las gloriosas excepciones de Jasper Jones o de Rauschenberg. Pero el pop en general, como tendencia, creo que está agotada. Salieron esas estrellas, como te digo, mis preferencias están en Jasper Jones o Rauschenberg. Pero el resto, la navaja de Oldenburg, esa navaja inmensa, me da lo mismo ver las chicas que eran. Bueno. Y aquí el artista en España, ¿qué es que está más considerado, por ejemplo, que en tu país, Chile? Sí, sí. Hay una diferencia fundamental con Chile. En Chile todavía no se es en forma natural e integral artista. O sea, cualquier artista, todos nuestros colegas de mucho renombre, no es renombre internacional, como el caso de José Balme, tienen obligadamente o que hacer clases, tienen que siempre complementar su actividad con la docencia. Aquí es muy normal ser pintor. O sea, España está llena de pintores. Hay bastante competencia, pero también hay un gusto por la pintura al óleo. Y hay una normalidad. Hay una normalidad bastante apreciable. El exilio y la dictadura marcan la historia familiar de Carlos. Su padre emigra a Chile durante la dictadura de Primo de Rivera. Vuelve a España para casarse, pero retorna al país andino. Nuestro protagonista nace en Antofagasta en 1931, el año en que se proclama la Segunda República en España. Entonces, la familia Vázquez decide volver a su patria. En 1936, que yo en ese entonces tenía cinco años, estalla la Guerra Civil Española. Mi padre, como militante del Partido Socialista Obrero Español, se va al frente con grado de teniente y nos trasladaba a los lugares que él creía que serían convenientes. De Burjasote, entonces, nos fuimos a Barcelona. Ahí nació mi hermana Palmira, que muere en el campo de concentración francés. Lo que más recuerdo es el bombardeo de Kamsa, de los aviones alemanes bombardeando y eso ardiendo. De ahí pasamos entonces al éxodo hacia Francia, que recuerdo que íbamos nosotros cuatro con mi madre y cuatro niños más, hijos de una amiga desaparecida. Fue atravesar la frontera y lo único que uno escuchaba era ale, ale, refugia. Eran mujeres y niños. Era un campo de concentración de mujeres y niños. Los hombres estaban en otros campos de concentración y en otras condiciones peores. Esto estaba cerca de la Ruel. Y gracias a un grupo de socialistas franceses que contrató un barco llamado Órbita, al estilo del Winnipeg del poeta Neruda, salieron de Francia una treintena de republicanos españoles más, entre ellos la familia Vázquez, rumbo al exilio chileno. Aunque la adaptación al nuevo país fue dura para el pequeño Carlos, sobre todo en la escuela de la capital chilena. Después llegó un periodo pletórico cuando el joven se hace pintor y conoce a Dolores. Viene una invitación de la Unión Panamericana para exponer yo en la sala de la Unión Panamericana en Washington y a Dolores la invita el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, Interamericano de Desarrollo. Ahí fuimos los dos a exponer. Un trato formidable de la gente, unos amigos fabulosos, incluso que nos acogieron muy bien, muy buena relación con Gómez Sicre. Y de ahí nos trasladamos, estuvimos seis meses, nos trasladamos a Nueva York, donde permanecimos más o menos un año y medio. En 1970, mientras residen en Nueva York, se produce la victoria de Salvador Allende. Un año después regresan a Chile. Carlos acepta crear la Casa de la Cultura del Mineral El Teniente, una de las minas de cobre más grandes del mundo. Una experiencia que años más tarde se repetiría en Amsterdam. La experiencia de la Unidad Popular yo nunca pensé, nunca pensé cuando dejé Nueva York, que iba a ser tan enriquecedor. Realmente, realmente. Sí, es la primera vez que yo tengo una mística de algo fuera de mi ego. O sea, el ego se diluyó, se trabajaba en común la cosa de la docencia a la gente que lo necesita y que podía por primera vez hacerlo. Yo se lo recomiendo a cualquiera. Esa forma de dar por nada. Eso es más o menos, para mí, la Unidad Popular. Y el general Pinochet mandó parar. A partir del 11 de septiembre de 1973, la dictadura tiñe de lucha y represión en País Andino. A los 20 días del golpe militar, Carlos Vázquez es detenido en su taller del PEZ, en Santiago. No, este periodo quizás es el más conflictivo de mi vida, a tal punto que me aleja de la figura humana, que siempre ha sido el motivo principal para mí en la pintura. Pero esto obedece a que yo estuve preso en el estadio en los primeros días del golpe militar. Yo no soy un héroe, soy más bien débil. Un tantico cobarde, si tú quieres, pero me afectó mucho toda esta violencia. Fueron 10 días en las que vi unas cosas horrorosas, jamás pensadas por mí y que me ocurrieron a mí también. Por ejemplo, ese hecho de estar en el velódromo, en el Estadio Nacional, antes de los interrogatorios, y ver que venían los militares con una mujer recién torturada desde un rincón de una casucha. La mujer venía deshecha y te estaban preparando para lo que te iba a pasar a ti. Y después las consecuencias derivadas del golpe, como son traiciones familiares, traiciones de amigos, me dejaron fastidiado, me dejaron machacado en ese sentido. La dictadura militar obligó al matrimonio Vázquez a salir del país. Su primer destino, Colombia. Durante 18 meses vivieron en Bogotá, Cartagena de Indias, y sus exposiciones tuvieron gran éxito. La amistad les trajo hasta nuestro país en septiembre de 1975. Bueno, este plotter es bastante significativo en cuanto a la historia de lo ocurrido en nuestro exilio. Aquí hay 20 años de diferencia de un plano a otro. Esto es en la Galería de Cañizar, que tuvimos un grupo del Escorial, y esto está sacado en Isla Negra, con alguno de los mismos personajes con 20 años de diferencia. Entre ellos, como personaje destacado, puede estar el suegro del presidente Lagos, y Luisa Durán, que es la suegra del presidente. Los demás son todos compañeros que estábamos en esta foto celebrando la venida del grupo de músicos Quilapayún. Su paso por el mundo de la publicidad fue fructífero y coincidió con su integración vital y social en España. Sus técnicas están visibles en la obra de ambos pintores, así como el pop y el realismo. Patria, palabra triste como termómetro o ascensor, decía el poeta Pablo Neruda. Sentimiento compartido por ambos artistas cuando regresaron a Chile en 1996 para exponer en el Museo de Bellas Artes, y con el aplauso general. El triunfo lo reconocí yo cuando, después de haber salido como rata de Chile, haber salido lleno de miedo, humillado, torturado, haber salido al exterior, ser invitado en el año 96 a exponer al Museo de Bellas Artes, con Dolores, mi mujer, y llevamos 60 cuadros. ¡Gracias!